Gracias por permanecer con nosotros acá de mañana, estamos felices de tenerle porque él es pieza fundamental a esta empresa, comunicador, hermano, amigo, está con nosotros Vladimir Ferreiras, chiqui, contra todos, que gusto tener. Contra todos los malos y a favor de los buenos. Es un placer para mí estar con ustedes en mi casa, mi espacio, este espacio que realmente puedo decir que en San Francisco me di a conocer por este espacio. Que nos hace muchísima falta. Claro. Las puertas están abiertas. Me encantaría. Espero que cruce de vez en cuando por aquí, como lo estás haciendo ahora, que no habías votado. Pero yo volveré más a menudo porque voy a hacer mucha vida acá en San Francisco de Macorís. Qué bueno. Vamos a estar más a menudo en el cigar patio. Bueno, espero. Vamos a beber más a menudo. Hola. Hablemos de contra todos. Un vino. Nuevo horario, nuevos conceptos. No, contra todos, simplemente se traslada para acá, para el Canal 10. Es un programa de temas políticos, económicos, sociales, culturales, de panel. Ahora lo haremos más interactivo porque vamos a tener naturalmente mucho más cobertura. Comenzamos este lunes. Antes era una hora, ahora será hora y media. Sí, más cobertura y más tiempo. Más tiempo. Comenzamos este lunes a las 10 de la noche, en el Canal 8 de 10 a 11.30 de la noche. Para compartir con la gente. Una hora, un prime time. Buenísimo. Quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias a los ejecutivos de nuestra empresa Telenor, a Julio y a Eugenio Vargas, por creer nosotros y darnos esta oportunidad. Quiero traernos de allá para acá y hacer buena comunicación, interactuar y ser defensor de las problemáticas. Ayudar a la gente que tiene problemas. De eso es que se trata contra todos. El espacio de la gente. El espacio de la gente. Siempre lo decían. Una cosa. Tendrá contenido sarcástico, de eso que tú me acostumbras. El programa Contra Todos viene estilo Emil. Algo así, live. Estilo que es Emil. Saludos a Emil. Emil, que es un hermano. Una estrella. Viene con ese estilo pausado, tranquilo, sosegado. Tú lo conoces. Live. Cuyo gesto fundamental es orientar a la comunidad. De eso es que se trata. De amor. Sí. De eso es que se trata contra todos. Vamos a orientar a la comunidad. Y de los temas picantes. Ese no era el Contra Todos que se difundía. Es un Contra Todos light. Light, más tranquilo. Este es Emil. Qué muchacho. Pero dime una cosa. Te hice una primera pregunta. Pero abordar los temas que hoy día tiene la sociedad dominicana, no solo sociales, sino políticos, se pueden abordar live. Bueno, yo lo que sí trato es de barnizarlos un poquito con un toque de humor, un toque de sarcasmo, para que la comunicación sea más divertida. No tan seria. No tan seria. Yo entiendo que la comunicación debe ser un poquito más agilizada, más divertida. Porque para tú hacer comunicación objetiva y seria, no tienes que ser aburrido. No. Entonces, de eso es que se trata. Una comunicación espontánea, divertida, con un toque de sarcasmo, de sátira. Ese es el objeto. Para hacer una comunicación diferente, además que es una hora, que hay que mantener a la gente despierta, activa, a las 10 de la noche, a las 11.30 de la noche. Ah, por cierto. ¿Cuál? Bueno, me dijeron que hiciera un media tour, acá en Telenor, y me dijeron que visitara los programas que más se ven a cada hora. Bien. Ajá. ¿Tú estás aquí, en el único programa? Ay, Víctor Puntiel. Ah, bueno. Ay, 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 ay. Bueno, después que tú salgas, él empieza cuando tú salgas. Bueno, Vladimir. Ese es mi hermano. Y yo se maría entonces, que están en esta misma hora. Bueno, yo no sabía, a él me enviaron a hacer un media tour, visita los medios que más se ven. Más se ven. Entonces, obviamente, tú tenías que venir aquí. ¿Cuáles están en esta hora? Bueno, bueno. Chiqui. De mañana. La televisión de contenido es un reto, sobre todo, para los comunicadores serios responsables, como lo eres tú. Entonces, sabes lo que concheva producir, que no es sentarse simplemente en una silla y hablar. O sea, tienes una hora y media, entonces tendrá ahora un reto más grande de llenar de contenido en especial, así como tú quieres, para los amables. Sí, pero ahora yo tengo un ingrediente. ¿Cuáles? Que allá no tenía. Allá yo tengo, aquí yo tengo el respaldo de Telenor, de todo el equipo de prensa de Telenor. Excelente. De facilidades que me van a dar los ejecutivos. O sea, tendrás un equipo entre ellos. Un equipo, un equipo de producción. Allá no tenía un equipo de producción. Todo eras tú. Todo era yo. Ahora no es una hora y treinta minutos, pero es como una producción, como un equipo de personas y una plataforma a mi disposición. Para hacer una comunicación con mucho contenido. Correcto. Esa fue una de las cosas que se plantearon para venir acá y para hacer una hora y treinta minutos, que es bastante. Y sabes muy bien que compites con televisión nacional. Sí. Local no tiene competencia, pero nacional sí, mucha. Local, entonces hay un programa a esa hora. Pero desde el concepto de tu programa, no. Hay programas de diversión. Sí. No me estás aclarado. Mira, este río es que es sarcástico. No, no, no. Pero del contenido de tu programa. No hay programa a esa hora, creo, al Telenor. ¿Cuál es el programa a esa hora? A nivel nacional tendrás muchas competencias. Es cierto que no hay problema. Por los noticiarios y los programas. Es cierto, es cierto. Y las telenovelas. Pero yo tengo, gracias a Dios, he tenido el apoyo muy de cerca de Warner, el antiguo, que me está, está ayudándome bastante y va a colaborar de muy de cerca también con la producción del espacio. Y como te repito, todo un equipazo de producción. Que va a decir que es nuestro productor. Es nuestro productor. ¿De mañana? Sí, yo lo estoy chantajeando. A ver si me lo llevo para allá. Ya. Ah. Bueno, el pluriempleo es válido. Pero no es chantaje, ofrécele un servicio. Y él te dará el servicio. Sí, correcto. Es un servicio. Además, todos tenemos un precio. Pero es un servicio. Tú no lo vas a chantajear. Así que yo te voy a dar esto. Yo me lo voy a llevar. Voy a ver de qué forma podemos tener. O tú lo quieres de manera exclusiva. Sí, lo voy a sacar de aquí. Ah, bueno. Ah, ese es tu plan. Sí. Mira, abordando temas, te voy a llevar a la política. Sí. Desde hace unos días estoy escuchando que se van dando apagones prolongados en partes del país, sobre todo en Santo Domingo. Los apagones económicos. Y que puede ser unos apagones económicos. Pero ¿qué resulta? Yo dije ayer que más bien están procurando hacer la plataforma de necesidad de Punta Catalina. Y resultó que salió Marino Collante diciendo que se hace necesario. No una, dos. ¿Qué tú piensas? No, y en efecto van a aumentar los apagones en octubre. Para probar la planta Catalina. Y así como dice Raquel, son apagones económicos. Y vamos a ver de todo. No solamente en lo que tiene que ver con la electricidad. En un año preelectoral se ve de todo. Y vamos a ver de todo. Y después que se agudice la situación, las largas horas de apagones, saldrá a la luz el Salvador. ¿Quién? Resolvió el problema de los apagones. Y después que la luz se iba, que retrocedimos en el tiempo, volvimos hacia atrás. Llegará el Salvador y resolvió el problema. Y por eso pediremos todos juntos a unanimidad. ¿Qué? Cuatro años más. No te atrevas. La constitución dice que no. Cuatro años. ¿Qué es lo que tú piensas hacer? Hay un sector que lo va a hacer. Hay que estar preparado. Lo están haciendo. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Para ver las cosas que usted nunca ha visto. Hay una gran lucha de intereses. Se va a hacer todo lo que nunca se ha hecho. El presidente dijo que va a hablar en marzo sobre sus aspiraciones. ¿Elocuente qué? Yo entiendo que si él no estuviese pensando en eso, hubiese dado una respuesta inmediata. Inmediata de no. Le hubiese dicho que no. Cuando hay sensatez lo hubiese hecho. Pero no hay sensatez. Porque está poniendo en vilo su partido, la democracia, el sistema de partidos. ¿Tú, Francis, tú crees que no debe ser Daniel el candidato? No, él cree que... Y disculpa que se voltee. Vamos a suponer, el que estuviera con las condiciones que él asumió en el 16 para ser gobernante le limitaba en el 20, no debe de ser el candidato o no debe de cruzar el cerco de seguir pisoteando la parte constitucional que lo limita. No es que yo quiera o no, es que no puede. Bueno, pero en República Dominicana Balaguer decía, el expresidente Joaquín Balaguer, que la Constitución era un pedazo de papel. Aquí lo que menos importa es el sistema de derechos, el Estado de Derecho. Aquí los políticos modifican, someten proyectos, hacen leyes siempre de acuerdo a sus intereses, a lo que le convenga. Yo fui un día a una actividad con Félix Bautista. Antes de estar tan cuestionado y tan criticado por los supuestos hechos de corrupción. Y su judice de la justicia. ¿Por los qué? Por los supuestos hechos de corrupción. Supuestos. Bueno, tenemos que recordar que Félix Bautista se le archivó su expediente por falta de pruebas. Entonces, por eso nosotros siempre utilizamos el término supuesto o presunto. Porque no existe una sentencia que lo condenara, independientemente de que pudiera haber sido inocente o culpable. Eso es lo que me importa. Pero Félix decía que en política se hace lo que conviene. Se hace siempre lo que conviene y los políticos hacen lo que conviene. Por ejemplo, en mi caso... Pero lo que conviene a ellos, no al país. Por supuesto. La política, al fin y al cabo, siempre es una lucha individual. Hacer lo que me convenga. Por ejemplo, quizás no esté de acuerdo con la repostulación del presidente Danilo Medina o la reelección. Los partidarios de la reelección, sus círculos, su entorno, la ansían, la desean y están luchando por ello. Porque el sector de Leónel Fernández la critica, la cuestiona y dice que es una violación a la Constitución, a la Carta Magna, a la Ley Sustentiva del Estado. El semáforo es en rojo. Pero en aquel entonces, cuando Leónel quería modificarla, cuando él aspiró, no decía lo mismo. Decía que sí, que había que modificar la Constitución. Y en efecto la modificaron en el 2010. Pero en el 2010 no la modificaron para él reelegirse. Mira, me sacaron de aquí. ¿Por qué es esto? Esa fue la reforma a la Constitución. Esa fue la reforma a la Constitución. Ese es Juan saboteando, porque no me quería... El tiempo lo midieron para que yo no estuviera aquí. Bueno, pero tuvimos contigo, gracias que tú nos da una esquema de cómo va a ser tu programa. Sí, este lunes, amigas, amigos televidentes, de este espacio que tiene una audiencia formidable, fantástica en todo el Nordeste. Este espacio, por eso quise venir aquí. Yo invito a la gente a que este lunes nos den seguimiento, compartan con nosotros a partir de las 10 de la noche en el canal 8 de Telenor, su espacio contra todos. A favor de todos los buenos y en contra de todos los malos. Una expectativa de mucha producción. Sí, una producción extraordinaria. Extraordinaria. Espero que me visiten allá. De la que vimos, claro que sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Te deseamos todo el éxito del mundo, hermano. Dios te oiga, que este es el paso del futuro. Mucho bienestar, prosperidad y sobre todo las expectativas que tenemos nosotros de ver la calidad con la que tú siempre has trabajado. Ay, gracias Raquel. Por eso te amo y siempre te he amado. Un abrazo, un abrazo. Se nos acaba el tiempo por hoy, viernes, inicio de fin de semana. Señores, hay pronósticos de lluvia por una vaguada en altura, pero también la depresión tropical. La tormenta se degeneró en depresión y sac y por eso vamos a estar siendo afectados en el fin de semana por lluvia, según la Oficina Nacional de Meteorología. Pudiera cambiar el pronóstico y crecer nueva vez la depresión y convertirse en tormenta. Así que hay que estar en expectativa. Vamos a estar pendientes de los boletines del COE y de la UNAMED. Solamente no se lleven de rumores en la calle ni lo que dicen las redes por ahí si no es de la fuente oficial de la UNAMED y del COE. Nos vamos. Buen fin de semana. Nos encontramos el lunes. Si Dios quiere. En el caso de Emily, sígalo a través del teléfono. Siga al patio, dale un rumbo.